Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario que nos esté viendo en esta transmisión de Versus, hoy es el estreno, martes 15 de octubre, estamos grabando, pues este programa ya sabe, lo hacemos en la tarde, pero para que usted lo tenga más que listo a las 10 de la noche, que es la hora de estreno aquí en Estudio B, y también en Sin Embargo Al Aire ya lo puede encontrar todos los miércoles a las 4 de la tarde, así que tiene opciones para ver el Versus, que el día de hoy va a estar muy interesante, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, Alina, Meme, Dani y compañía, ¿cómo están? Buenas, buenas, muy bien, todo muy bien. ¿Ya mejor, Meme? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, esperemos que... ¿Cómo está el team, Dani? Bien, inquieto. Inquieto, inquieto. Pero bien. Latan, latan, latoso. ¿Cómo estás, Alina? Bien, bien. Bien, bien. Eres la más confisante. Sí. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema que le tenemos preparado el día de hoy, porque como usted sabe, mañana ya por fin, después de tantos retrasos que se intentaron hacer para que no se diera a conocer la sentencia final del exsecretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, hablamos del superpolicía Genaro García Luna, pues mañana ya se va a conocer cuántos años va a pasar en prisión, luego de que el año pasado, sí, el año pasado se le encontró culpable de cinco cargos, varios de ellos estaban vinculados con la delincuencia organizada, con el crimen organizado, pero ¿acaso actuó solo este personaje, Genaro García Luna? ¿Quién más está implícito en estos momentos que tuvo cuando inicia la guerra contra el narcotráfico? Pues aquí lo vamos a platicar, así que quédese con nosotras, deje sus comentarios acá abajo, deje su me gusta, comparta esta transmisión, el estreno de Versus y arrancamos. Seguramente aquí abajo ya están poniendo, tuve un error porque ya me dijeron y yo yéndome como hilo de media, es que está implícito, todo está implícito, todo está implícito, pero no. ¿Quién más está implicado en esta red de narcotráfico? ¿Cómo actuó Genaro García Luna? Esos personajes son los que vamos a hablar el día de hoy. Muchas gracias, chicas, ya me hicieron ver el error, así que muy probablemente también aquí ya se quedó grabado y gracias a ustedes ya lo corregimos, así que vamos a arrancar de lleno con toda esta discusión. Alina, arranquemos contigo. Bueno, todos felices allá. ¿Cuál es el contexto también de este personaje, Genaro García Luna? Porque después de un juicio en el que trataron incluso de decir que cada una de las pruebas que se aportaron en su momento, las declaraciones, no eran las válidas para que se encontrara culpable por parte del jurado en la fiscalía de Brooklyn, allá en Nueva York, Estados Unidos. ¿Qué pasa con todo este contexto? Porque pareciera que se nos olvida todo el trabajo que hizo Genaro García Luna aquí en México en la guerra contra el narcotráfico y que ahora se le encuentra culpable y que en ese momento pues había una persona narcotraficante en el poder. Bueno, es que es un contexto en realidad, es poner todo un sexenio y la historia propia de este país, pues eso, ¿no?, a consideración de las pruebas suficientes o no que se tengan. Y a mí me parece, hay que empezar diciendo que estamos ante un juicio que es un arma de doble filo, porque estamos dejando en manos de las autoridades de Estados Unidos la decisión de lo que pasó o no pasó en México, ¿no?, a esos niveles estratosféricos y de Estado. Y eso también puede ser muy peligroso, ¿no? O sea, creo que con tantos cargos, con las carpetas de investigación, podríamos creer que el juicio va a ser una condena, no sabemos si de 20 años o de qué magnitud, de qué dimensiones, pero lo que se está poniendo ahí es algo que se vino denunciando y que costó incluso muchas vidas, no solo de los llamados o los que llamaron daños colaterales, sino de los propios y propias periodistas que evidenciaron esto. La relación del aparato de Estado con grupos del narcotráfico, específicamente el cártel de Sinaloa. Fue toda una invención, así como es la llamada verdad histórica de Ayotzinapa, la llamada guerra contra el narcotráfico, fue una puesta en escena de un gobierno que buscaba favorecer los intereses de un grupo de la delincuencia organizada, favorecerlos, beneficiarles y estar al servicio de los mismos, dejando este país con otro rostro totalmente distinto. No estoy diciendo que antes estuviera bien, sin embargo había, claro, desigualdad, pobreza, privatizaciones, es decir, el neoliberalismo más en su rostro económico-político, y lo que vinieron a dejar después de esa mal llamada guerra fue un país de fosas clandestinas, un país de desapariciones, de asesinatos, de feminicidios, una, pues prácticamente guerra civil, ¿no? Que eso no se tenía y que costó muy caro, y hay que decirlo, todo empezó con un fraude electoral que nunca hay que olvidar. Sin ese fraude electoral el país hoy simplemente no sería el mismo, más allá de los hubiera, no existe. Durante todo este periodo, a partir del 2006, lo que vimos fue el acrecentamiento también de estos grupos delincuenciales, porque no solo se les favoreció atacando a los otros, sino se les favoreció dejándoles crecer en completa impunidad, al grado de tener prácticamente ejércitos armados en este país, también con la ayuda del tráfico de armas por parte de Estados Unidos, generando, pues que hoy haya partes, y hemos visto videos, lamentablemente, del nivel de equipamiento de todos estos grupos, en algunos de los estados de este país, que les permiten actuar y sitiar, como esto es el culiacanazo, de un momento a otro. Entonces, a lo que voy es, Felipe Calderón inició una nueva etapa de la vida de este país, de una relación de los grupos del crimen organizado con el aparato de Estado, de la que no hemos podido salir. O sea, se ha ido avanzando, se ha ido tratando de retroceder en esas lógicas, y ahí también los medios de comunicación jugaron un papel que no tenemos que olvidar, de silencio, de complicidad, asegurando que esto no era cierto, criminalizando a quienes denunciaban que esta era la realidad en este país, y que hoy, ya llegando al 2024, a la silla de los acusados, con carpetas de investigación, pues espero que le beneficie a la historia de este país, que se haga un poco de justicia, y que eso sea mi máximo anhelo, no es solo que le pasa o no a García Luna, sino lo que se logre destapar. Porque es impensable que Felipe Calderón no estuviera al tanto de lo que estuviera haciendo su secretario de Seguridad, su SAR antidrogas y demás. No es posible que no haya habido colusión en todos los niveles de Estado, desde lo más local, estatal, federal, y que también incluso ahí tendremos que ver también, incluso que por acción o omisión, ¿qué rol jugó el ejército? ¿Qué rol jugó la Marina? Es decir, esto puede romper un cascarón que hasta ahora todavía es un tanto de acero en muchas partes del país, en muchas esferas, en muchas estructuras, y que simplemente esa rasgadura espero que nos ayude a visibilizar la dimensión de lo que ocurrió en estos años, que se la han pasado, o sea, con qué cara vienen a decir hoy, o el propio Mayo Zambada, o el propio Genaro García Luna, que vienen a decir que hay una relación actual del gobierno con el narcotráfico cuando ellos eran el máximo cártel de este país, operando desde la silla presidencial, no me queda duda de ello. Así que de esas dimensiones es histórico lo que vamos a estar viendo. Sabemos que hay muchos periodistas que ya están ahí en Nueva York, hay muchos y muchas también paisanas que están ahí, van a presenciar también, van a ser testigos de este juicio, que a mí sí me parece en términos de la historia de este país, pues espero que nos dé más respuestas de las preguntas que venimos teniendo desde hace muchos años. Y se alcanza justicia, Dani, también con este hecho, porque parece que está lejano, que veamos un juicio así aquí en México, y que sea Estados Unidos un personaje que también estuvo condecorando por muchísimas veces a Genaro García Luna, quien le vaya a dictar sentencia y quien posiblemente también le dé a lo mejor cadena perpetua. Entonces, ¿se alcanza justicia con este acto y con esta sentencia que vamos a presenciar? Pues no sé, coincido mucho con parte de lo que ya comentaba Alina, e incluso alistabas la semana pasada que hablábamos del tema de la perspectiva de seguridad ya en adelante, o sea, porque sí estamos sin duda ante una herida muy abierta, ¿no? Y una herida que todavía duele, que es todo ese capítulo de la guerra contra el narcotráfico. La semana pasada tú hablabas sobre todo este asunto de la narcocultura, que si bien no viene quizás desde, estrictamente desde el 2006, desde que empieza la guerra, sí se agudiza más, ¿no? O sea, sí empieza como todo este fenómeno, este boom, y es muy sorprendente que lo haya cuando justo el crimen del narcotráfico no solamente es la distribución y la venta de drogas, ¿no? O sea, lo que genera, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico de Calderón es todo este boom en diversos delitos que van de la mano con el narcotráfico, que por ejemplo, la trata de mujeres, ¿no? Que a mí siempre me ha molestado mucho como en las series de Netflix ponen al Chapo, al Mayo, como los tipos súper guapos, súper fuertes, cuando pues estamos hablando de que son tipos que están gozando y además organizando redes de trata de mujeres, de jovencitas, de niñas. Entonces es como siempre un sinsentido. Se explota también la trata de migrantes, o sea, es toda una red de violencia excesiva, ¿no? Por eso, ya ni hablar de esa terrible frase que me gustaría que no existiera en nuestro vocabulario, que es lo de son daños colaterales, porque, o sea, es el rostro de lo más inhumano que tenemos y eso es Felipe Calderón, ¿no? Que, o sea, a mí sí me sorprende mucho que el tipo esté cada vez más cercado, o sea, lo tenemos cada vez más en el rincón, pero desafortunadamente se sabe impune porque está justamente dando consejos de buen gobierno, está dando consejos de seguridad. Lo teníamos ahí opinando y los medios preguntándole además sobre cuál era su percepción de lo presentado por Claudia Sheinbaum cuando el tipo no es ninguna autoridad, cuando el tipo tendría al menos que tener la decencia de quedarse callado frente al daño que no hemos podido resarcir, ¿no? Después de tantos años. Entonces, decía que era una herida abierta porque desafortunadamente terminamos siendo solamente espectadores, ¿no? O sea, se esperaba que fuera un juicio larguísimo, queríamos que salieran más cosas, no pasó. Queríamos que ya se le dictara sentencia y solamente estamos a la espera de cuándo o si lo van a posponer o qué va a pasar o si le van a dar 20 años, pero solamente como espectadores, lo cual resulta muy lamentable porque el principal daño que hizo Genaro García Luna y todo ese equipo fue aquí y lo seguimos viviendo aquí. Entonces, pues, ¿se puede alcanzar justicia? Pues sí, ¿no? O sea, yo no tuve ningún, no fui una víctima directa de la guerra contra el narcotráfico, a diferencia de miles de familias que sí lo fueron. No quiero decir que para ellas no va a ser justicia, sino que espero que sí sea también una especie de calma, ¿no? Ante todo el enojo que han estado guardándose durante todo este tiempo. Pero como víctima indirecta, porque pues todos somos víctimas indirectas de esa guerra sin sentido, pues sí es como ese mal sabor, ¿no? O sea, de que debería estar aquí, debería ser aquí y debería pagar aquí, ¿no? Y no simplemente, pues sí, como un caso más que Estados Unidos se va a vestir como el héroe cuando, si hablamos de los que posiblemente estuvieron implicados en toda la trama de Genaro García Luna y su estrategia de seguridad, pues es justo Estados Unidos, ¿no? O sea, si hablamos de los que estaban enterados, pues los principales están Calderón y a la par Estados Unidos y las agencias internacionales, ¿no? O sea, entonces no podemos decir tampoco que Estados Unidos es el héroe de la película el que va a venir a salvarnos del narcotraficante cuando, pues, podríamos empezar a reunir ciertas evidencias que se tienen de que Estados Unidos también sabía perfectamente desde ese momento, desde que estaba ocurriendo todo, quién era Genaro García Luna. Entonces, pues sí es una contradicción un tanto fuerte, pero, o sea, creo que nos deja en ese punto de, pues, nada o algo, al menos saber que el tipo va a estar en la cárcel, pero, pues, también nos deja a nosotros desnudos frente a nosotros mismos, ¿no? O sea, de cuándo México va a ser capaz de tener a esos personajes frente a la justicia, ¿no? De cuándo va a ser capaz de llevarlos a un juicio, de cuándo va a ser capaz de condenarlos y cuándo va a ser capaz de mantenerlos en la cárcel y que no se le fuguen en el carrito de la ropa sucia, ¿no? O sea, es de verdad lamentable porque sí nos deja frente a nuestros problemas, pero, pues, por otro lado, sí estamos en el plan de, pues, ojalá haya una cadena perpetua para empezar a sanar esa herida que todavía duele mucho. Y, sí, ¿no? O sea, pueden pasar mil cosas mañana, pero grabando el martes 15 de octubre se dicta la sentencia el miércoles 16 de octubre, pero también con eso y con lo que vimos en el juicio, Meme, vamos a darnos cuenta de toda esa estructura que hay con Genaro García Luna, ¿no? Que está acompañada por políticos del Partido Acción Nacional, que se ven implicados. Ha salido ahorita aquí Felipe Calderón, pero hay más gente. ¿Quién estuvo también en este lado con Genaro García Luna apoyándolo, Meme? Ahorita lo que decía, por ejemplo, Dani, ¿no? ¿Cómo es que Estados Unidos, por supuesto que sabía, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Recuerda esta entrevista que se hace viral de Roberta Jacobson en el 2020. Cuando le preguntan que se hace viral, que hace proceso, ¿no? Que le preguntan a la ex embajadora estadounidense cuando sale, cuando retienen a Genaro García Luna y dice Roberta Jacobson que sí sabían, pero que les tocaba trabajar con él, ¿no? Porque era el secretario de Seguridad, pero que sí sabían. Y de hecho menciona en esa entrevista proceso que México sabía tanto o más que ellos, que no podían decir que no. O sea, si esta es información que conocía la entonces embajadora con la que trabajó el gobierno de Felipe Calderón sobre el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, y si eso se sabía en Estados Unidos, era imposible que Felipe Calderón dijera que él no sabía absolutamente nada, ¿no? Y tampoco puede seguir sosteniendo el que no sabía nada, porque ya cuando se acordarán su libro de decisiones difíciles, cuando fue a esta gira de medios, Felipe Calderón, que le empiezan a preguntar y obviamente uno de los temas es ese, ¿no? ¿Qué onda con lo de Genaro García Luna? Y Felipe Calderón las primeras veces, ¿no? Como que intentaba decir es que yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía. Y después cambia la jugada cuando ya lo detienen y termina diciendo que eran de estos documentos, ¿no? Esta información que le llegaba de modo como grilla, porque todos querían ser secretarios de seguridad, ¿no? Entonces, toda la información que recibía era, él la entendía para grillar a un perfil como Genaro García Luna y que no llegara a Secretaría de Seguridad. ¿Y cómo es posible que esto pasa? O sea, ¿cómo es posible que se agrillan? Cuando a las personas a las que te terminan diciendo los vínculos, los terminas deteniendo, porque terminaron detenidos, ¿no? Terminaron encerrados, ¿no? Herrera Valles, Tomás Ángeles Aguajare, terminan detenidos. Son los que le dicen directamente a Felipe Calderón los vínculos que tenía Genaro García Luna y terminaron, vaya, hoy ya están fuera, hoy lo pueden decir, pero sanarles las heridas a ellos, ¿no? A sus familias que ellos alertaron, le advirtieron, lo dijeron, y Felipe Calderón lo tomó de grilla, tan lo tomó de grilla que los terminaron encerrando a ellos en la cárcel. Entonces, cuando ves los hechos que fueron siguiendo uno tras otro, por supuesto que volteas y dices, no es posible que no supieras, tan lo sabías que lo protegiste o nunca mandabas, porque también se han dado estas otras declaraciones, se acuerdan, por ejemplo, Sarkozy, que dice que el que mandaba no era Calderón, era García Luna. Entonces, es aún más peligroso cuando un expresidente de Francia te viene y te dice que cuando le tocaba lidiar con el presidente de México, el que tomaba las decisiones no era el presidente, sino era el hombre más poderoso en ese momento, y era Genaro García Luna, y hoy esa persona está detenido a horas de recibir sentencia por sus vínculos con el crimen organizado. Entonces, si vemos todo esto, Felipe Calderón no puede seguir diciendo que no sabía. Tampoco puede seguir diciendo que no lo sabían, porque durante su propia administración se les dijo muchas veces. Noroña fue uno de los que se los dijo directamente en varios informes. ¿Y qué pasa con las defensas que hizo Gil Suárez? Se acordarán, Gil Suárez, en la Cámara de Senadores, si no estoy mal. El futuro ministro. Ah, el futuro ministro. Nada más para que le vayan calando, ¿no? Gil Suárez salía a defender a Genaro García Luna. Entonces, estas son declaraciones que no pueden, son acusaciones que no pueden sorprender en ninguno de ellos, porque las conocieron antes de nombrarlo, sabían lo que pasaba mientras él estaba en el cargo, y tenían que estar constantemente en su momento desmintiéndoles a la oposición entonces todas estas declaraciones. Y lo sabía la ex embajadora, lo sabían los funcionarios en Estados Unidos, todo el mundo no lo sabía, pero hoy Felipe Calderón, así como lo dijo cuando estaba en la promoción de su libro de decisiones difíciles, que las acusaciones no le cuadraban, no le cuadraban. Eso es lo que todavía hoy sostiene Felipe Calderón, que no le cuadraban. Mientras el juicio se alargaba, Felipe Calderón decía, es que, este, ¿por qué no lo han, ¿por qué no le dan sentencia? ¿Ven? Son tantos documentos, están perdidos tantos estos documentos, ¿por qué no le dan sentencia? Cuando aún ya lo declaran culpable, dices que, ¿por qué no le dan sentencia? Mano, ya lo declararon culpable, o sea, es estar postergando lo inevitable. Entonces, ¿cuántas personas más estuvieron involucradas? Bueno, mencionemos, por ejemplo, al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En el momento en que se da la detención de García Luna, se empieza a exhibir un documento que tenía de estos hilos, que tenían en Estados Unidos, de una reunión que tuvieron, si no estoy mal, fue en Chihuahua, el ahora exgobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, García Luna y el Chapo. Bueno, esos documentos no los tenemos nosotros, los tiene Estados Unidos, ¿no? Esa información, esos hilos no los tiene México, no los generó México, los tiene Estados Unidos. ¿Quién es más? Bueno, después de escuchar todas las defensas de Gil Suárez, también creo que hay que mencionarlo, la red de Género García Luna, aparte de sus familiares, cómo estuvieron involucrados empresarios en Estados Unidos, la ex encargada de la Procuraduría, imagínense esto, la ex encargada de la PGR, la que prácticamente le hacía todo, Género García Luna quería detener a una persona y entonces en la PGR hacían lo que Género García Luna dijera. Era no solo el hombre más peligroso, sino el que en su momento tenía más poder. Y cuando sale Felipe Calderón a celebrar y a decir en estos últimos días que él sí fue valiente en una guerra y confrontó al crimen, perdón, pero ¿con qué cara viene a decirnos eso? Cuando justificaban a los civiles muertos diciendo que eran daños colaterales, cuando detenían a estudiantes y a los estudiantes los asesinaban y decían, es bueno, es que estaban armados hasta los dientes, cosa que no fue cierta. O sea, si nos ponemos a estudiar y cada una de las cosas que pasaron en la administración de Felipe Calderón fue una guerra para eliminar a los enemigos del cártel de Sinaloa. Si vemos quienes terminaron siendo ni siquiera detenidos, abatidos, eran los que en su momento se volvieron los enemigos del cártel de Sinaloa. A mí me encantaría saber qué es lo que pasaría si hoy los líderes de los Beltrán Leiva estuvieran vivos. Me encantaría saber. Recordemos que justo en el juicio de García Luna uno de los nombres más mencionados es el de Beltrán Leiva, que él es el que sí tenía esta relación. Qué casualidad que en un operativo encabezado por García Luna lo matan. O sea, preferían tenerlos muertos porque tenerlos detenidos Estados Unidos iba a pedir la extradición y Estados Unidos al tenerlos en su poder, lo que iba a pasar era justamente lo que pasó en ese momento con García Luna. Detener al exsecretario de Seguridad y quién sabe a cuántos más. ¿Acaso la administración de Felipe Calderón detuvo al Chapo, Guzmán, en algún momento? Fue la de Peña. Se les escapó y lo detienen otra vez. Y cuando extraditan al Chapo, en los últimos minutos ya casi de la administración de Peña, que lo extraditan, el que más pudo haber temblado era Calderón. Porque solamente las cabezas saben con quién tuvieron relación. Yo creo que es justo el mismo tema, porque no es tan tan... No han querido hablar mucho del caso del Mayo Zambada. Porque el Mayo Zambada es uno de estos últimos criminales de los originales que no solamente pudo haber tenido tratos con García Luna, sino en la historia sepa con cuántos presidentes, sepa con cuántos funcionarios ha tenido relación. Le sabe todo. Exacto. Entonces, en este momento, vaya, es hasta poético, si lo queremos llamar así, que se dé la sentencia de García Luna y la misma semana se da la audiencia de Mayo Zambada en el mismo lugar, con el mismo juez. No es casualidad, no es coincidencia. Entonces, cuando vemos cómo se está armando todo, creo que al final las cosas por su propio peso caen y la verdad está saliendo y no les va a gustar lo que va a terminar de salir. Sí, van a pasar distintas cosas. Porque, o sea, uno de los puntos también que hay que recordar de cuando se da la sentencia y cuando se detiene a Genaro García Luna en el 2019, fue también decir que tenía un trabajo ya de dos décadas con el cártel de Sinaloa. Si estamos hablando que se le detuvo en el 2019 y ya llevaba dos décadas de trabajo con este cártel, estamos hablando que incluso antes de que iniciara la guerra contra el narcotráfico ya venían todas estas vinculaciones, lo que nos hace pensar también, entonces, cómo Vicente Fox también está involucrado en esta parte. O sea, no hay que dejar de lado todo el trabajo que hizo durante esa administración con Vicente Fox, cómo se fortalece a este personaje tratando de decir y darle cierta fuerza para seguir en los trabajos de inteligencia y de seguridad y posteriormente también cuando ya construye esta Secretaría de Seguridad para que desde ese punto él empezara con esta guerra contra el narcotráfico. Porque muchas veces ubicamos a Felipe Calderón como la persona que arranca. Claro, porque era el presidente y porque él estaba dando la cara ese mes de diciembre y haciéndole frente de acuerdo con lo que inicia con su guerra. Pero quien está detrás es Genaro García Luna. Es quien ya llevaba varios años trabajando en temas de seguridad, viendo con quién podía hacer las cosas, con quién podía hacer estos nexos. Y ahorita que mencionabas, Meme, por ejemplo, el trabajo que hizo y las reuniones que tenía con Beltrán Leiva, sí, surgieron mucho. Claro, pero cómo para identificar cómo estaban esas células criminales, con quiénes sí podían trabajar y con quiénes no. Y hay que recordarlo y decirlo fuerte, ¿no? Genaro García Luna fue culpable y es culpable de todos esos nexos con el narcotráfico. Que no se nos olvide, porque pareciera también que desde la oposición a las personas que ya nombraron ustedes, sobre todo Felipe Calderón, que ahora dice que es un traidor a la patria, que solamente se va a referir a él de esa manera, pues claro, es para limpiar cada una de estas acciones y para limpiar esos hechos que se estuvieron gestando, insisto, no solamente en el periodo de Felipe Calderón, sino desde tiempo atrás con Vicente Fox, desde que entran en el poder el Partido Acción Nacional en esta supuesta transición que hubo del PRI al partido. Y también me hace pensar mucho en qué rol y qué papel jugaron los medios de comunicación. Ya hacías tú hace un momento, Alina, énfasis en ello, porque hay que pensar y hay que dimensionar cómo a este personaje se le fue dando el poder y se vio esta estructura porque lo condecoran en Estados Unidos diciendo que era un aliado para combatir a los grupos criminales, a la guerra contra el narco, y hay que verlo y hay que premiarlo y hay que decir, claro, hay que tener más funcionarios ejemplares como lo fue Genaro García Luna durante esos momentos, pero caemos en lo que hemos hablado en las últimas transmisiones aquí en Versus, de señalar cómo son estas estructuras desde Estados Unidos, o sea, cómo muchas veces en este sentido de seguir según trabajando por la seguridad y seguir en estas acciones bilaterales y teniendo cada uno de estos trabajos, se habla sobre tiene que venir a Estados Unidos a decirnos cómo se tienen que hacer los trabajos, tiene que venir otras organizaciones internacionales a decirnos no, eso está mal, eso está bien, y eso es lo que se busca, ¿no? desde el Partido Acción Nacional, que es lo que está buscando ahorita Marco Cortés también, decir, señálenlos como narcoterroristas, hay que decir que el narco es eso, terrorismo, que venga a Estados Unidos a decirnos cómo hacer las cosas, pero ahora, y recuerdo esta contradicción, Dani, que acabas de mencionar también, de decir, bueno, Estados Unidos lo condecoró, pero también es quien lo va a sentenciar, ¿no? Ahora, entonces, ¿en dónde está esa estructura? Y los medios de comunicación, ¿qué rol también juegan en esta estructura, Alina? Bueno, fue fundamental, ¿no? O sea, fue parte de esa legitimación de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, en donde le hicieron creer a la gente que de verdad estaban haciéndolo por su bien, ¿no? No habría tenido el mismo éxito, imagínate, el nivel de disociación de la gente viendo lo que está pasando, evidentemente eso hubiese provocado un estallido de no ser, porque no había disidencia en ese momento, como a lo mejor hoy lo puede haber, sea en Sin Embargo, con Memen, ¿no? O sea, esos otros espacios que no habían germinado para esas fechas. Los medios, insisto, yo creo que no podríamos explicar ni eso, ni lo de Ayotzinapa, ni un montón de sucesos en las últimas tres décadas, al menos, si no fuese por ese nivel, ¿no? O más, mucho más, de hecho, tan profundo desde la creación de Televisa en este país que, pues, lanzaba verdades, ¿no? Y nadie las podía cuestionar primero porque, pues, a la tele no le puedes reclamar. Acaban de poner un presidente. Exacto. O sea, también. Sí, sí, acababan de... Sí, sí, o sea, por eso, digo, el rol de los medios fue fundamental, pero son muchos los elementos que tú mencionas, Perla, y que sí hay que verlos como un todo, porque siguen intentando actuar de esa forma hoy en el 2024. No es que ya se fueron a dormir y ya nos dejaron y, ¿no? O sea, chida su 4T, pues no. O sea, los medios de comunicación siguen operando y cada vez de forma mucho más reaccionaria, van germinando discursos cada vez más racistas, misóginos, este... No es menor la audiencia, aunque quisiéramos minimizarla, no es menor la audiencia de alguien como Alarraqui, no es menor la gente que todavía consume, sea porque es más fácil prenderle a la tele y no sabes cómo ponerle a YouTube, no sé, pero aún así, más del 90%, de acuerdo con el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, consume todavía los grandes medios corporativos, sea para disputar el sentido común de las telenovelas o para el noticiero estelar de la noche que nos dice no le hagas caso a Gatela a mitad de una pandemia. Entonces, eso sigue operando, pero también sigue operando Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, hay que insistir, no es nuestro amigo, ser un aliado económico, dada las condiciones actualmente que hoy tenemos, pero la historia de Estados Unidos es de robo de territorio, de invasión de otros países, de bloqueo económico, de intervenciones, sean políticas, de sus medios. Bueno, Estados Unidos y sus medios de comunicación del establishment han insistido en que el tema del narcotráfico hoy en México se tiene que considerar un tema de terrorismo y eso lo impulsó desde Hillary Clinton como secretaria de Estado. Para que entonces pudieran invadir nuestro país. Hay un montón de republicanos y demócratas que siguen creyendo que tenemos que nombrar a los narcotraficantes terroristas para entonces que el ejército estadounidense pueda invadirnos. O sea, no, no, digamos, siguen operando en esas dimensiones. Pero también Estados Unidos, y le tendría que quedar claro ni siquiera a la gente de izquierda, a la gente de derecha, que Estados Unidos utiliza a la gente a conveniencia de sus intereses. O sea, de verdad no entienden que Estados Unidos utiliza estas marionetas para fines golpistas, intervencionistas, y después los abandone. Los abandona. Llámese Yanine Áñez para dar un golpe de estado en Bolivia, Juan Guaidó en Venezuela, y los dejan a su suerte. Bueno, uno de los casos que a mí me parece que hay que tener presentes a la luz de García Luna, es el caso de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que de verdad Estados Unidos no sabía que traficaba drogas como si fuese, qué sé yo, Coca-Cola, ¿no? Durante años, o sea, todavía lo dejó terminar su mandato. Sin embargo, fue porque fue tan insostenible ya la indignación del pueblo hondureño que terminaron deteniéndolo, porque Juan Orlando Hernández operó el tráfico de drogas por Centroamérica durante años, pero con represión, imponiéndose, había logrado mantener todo en calma. Todavía se esperó Estados Unidos hasta las elecciones, y en el día uno, que ya no era presidente, lo detuvieron y lo mandaron a Nueva York, ¿no? Y está siendo, fue procesado y condenado exactamente por este tipo de cosas. Entonces, también Estados Unidos, yo digo, por eso digo, a lo mejor la gente de izquierda lo desconocerá, no lo sé, pero la gente de derecha tendría que haber aprendido la lección, porque hay un montón de ejemplos de cómo los utilizan y luego los votan, o incluso eso, también aprovechemos para derrumbar el gran mito de la justicia en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay una gran desigualdad en el acceso a justicia, es profundamente racista, es profundamente patriarcal el sistema de justicia en Estados Unidos, y también hay que decirlo, incluso estas grandes instituciones que se dicen están velando por la democracia, la justicia, o para combatir el tráfico de drogas, como la CIA, como la DEA, etc., pues son las primeras que están llenas de casos de corrupción, en donde sus agentes, y lo habíamos hablado aquí en otra ocasión, sus agentes están implicados justamente en lavado de dinero, en tráfico de drogas, en un montón de casos. Entonces, también pensar el balance, por eso yo decía, es muy fuerte, que de repente, ah, bueno, entonces a veces sí le creemos, y a veces no al gobierno de Estados Unidos, y por eso también hay que traer a colación lo importante que es la reforma al poder judicial en este país, porque no podemos perder soberanía en temas jurídicos, y tenemos que fortalecer los mecanismos para juzgar a ese tipo de personas en territorio nacional, porque entonces vamos a esperar a que Estados Unidos le dé la gana quedar bien, o dar mensajes de que así hay que ser justicia. Lo que le convenga en determinado momento. Además, en plenas elecciones, o sea, también se ha pospuesto, estamos a unos meses de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que esto puede servir para ambas facciones, ambos partidos, con los discursos que quieran, tampoco es casualidad. Entonces, sí es importante también eso, que a lo mejor ahorita se tengan buenas carpetas, pero ya vimos que también es un balance político del gobierno de Estados Unidos y de sus instituciones para ver a quién sigue, a quién no meten a la cárcel y sobre todo cuándo. Entonces, los medios, Estados Unidos, o sea, digamos, es un todo que hay que seguir visibilizando para no creer que es buena voluntad o a veces sí hay justicia, a veces no, cuando también es una maquinaria que sigue operando todos los días. Es que es eso, ¿no? O sea, lo que ahorita mencionabas, Dani, pareciera que nos están haciendo justicia en Estados Unidos, pero cuando ya te adentras a ver cuáles son estos intereses que hay, por parte de este país y cómo ha actuado en otros casos, simplemente nos damos cuenta que no es que en realidad quiera venir a ayudarnos y quiera venir a decirnos, ¿no? O sea, más bien, ¿qué intereses ves tú, Dani, en este momento también que tenga una nación como Estados Unidos cuando se presenta un segundo piso con un segundo gobierno desde la izquierda aquí en México y cuando tenemos una reforma al Poder Judicial que ya está entrando en trámite, ¿no? Y que esto también podría apoyar un poco a lo que mencionábamos hace un momento. ¿Encontrará la justicia la gente que se vio dañada y las víctimas de toda esta guerra contra el narcotráfico? Porque hay una carpeta de investigación aquí en contra de Genaro García Luna y cómo se enriqueció y que incluye también a toda su familia, que eso sería un logro, ¿no? Que se llegue a concretar algo contra la familia y contra los cercanos de Genaro García Luna. ¿Crees que eso pueda suceder y si hay intereses también ahí de por medio para Estados Unidos? Bueno, a ver, sobre este último punto que mencionabas sobre las carpetas, yo tengo cero confianza. O sea, antes de que pasemos a lo eficaz que pueda ser o no la reforma al Poder Judicial, o sea, si nos quedamos con la eficacia de la Fiscalía, híjole, la verdad ahí yo definitivamente no tengo esperanzas. Este es el trabajo que ha hecho Pablo Gómez para robustecerlo, que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera para hablar del esquema de enriquecimiento de la familia de Genaro García Luna, pero ha quedado solamente como una muy buena exposición en las mañaneras del expresidente, ¿no? O sea, no hemos visto más, ¿no? Entonces, mucha esperanza en eso, pues desafortunadamente no tengo. Sobre el otro tema que pones de cuáles son los intereses de Estados Unidos, híjole, pueden ser muchísimos, ¿no? Pero sí creo que justo ahorita hay varios medios de comunicación, tanto de Estados Unidos como me encanta ya que tenemos que meter en ese costal a los periódicos españoles, que cómo le escaló lo que hizo Claudia Sheinbaum como de los primeros actos de su gobierno, que fue declararles la guerra por el no perdón. O sea, ya también ellos están reportando lo que reportan periódicos de Estados Unidos con fuentes secretas, ¿no? Entonces tenemos periódicos gringos y españoles diciendo que hay una preocupación de Washington por la nueva presidenta y por la reforma al Poder Judicial. O sea, sí vemos ahí que hay una campañita, ¿no? Fuerte o no. Incluso en la mañanera del martes, pues sale Marcelo Ebrard a decir, les vamos a hablar hasta en su idioma, o sea, ya acordamos hablar en inglés para darles una explicación de por qué va la reforma al Poder Judicial, de que tenemos que hacer una reforma porque si no, los empresarios y el gobierno nos estarían diciendo, ¿por qué no reforman ese maldito Poder Judicial que no sirve? O sea, de alguna u otra forma habría un reclamo, ¿no? Entonces, y les vamos a explicar que no se va a poner en riesgo absolutamente nada, que eso y que aquello, o sea, se les va a buscar calmar, ¿no? Entonces, quizás por ese lado sea como un intento como de meter alguna presión, pero pues, bueno, no sabemos qué tan real sea esa preocupación desde Washington, como lo reportan en los medios. Pues yo no sé qué tanto sea cuando los inversionistas están anunciando una inversión de más de 20 mil millones de dólares, o sea, yo no sé qué tanto están preocupados cuando le dicen a la presidenta, vamos a invertir más de 20 mil millones de dólares, entendiendo que aparte afuera estaban los del Poder Judicial protestando y que estaban, dice y dice y dice y dice que iban a mandar sus cartitas y que intervengan y que por favor no inviertan en México porque es un peligro. Y que llevan sus pancartas en inglés. Exacto, y que llevan sus pancartas en inglés para que no quede duda de que México es un peligro y entonces para que se lleven su dinero, ¿no? O sea, no, entonces, ajá, es como, bueno, a lo mejor mucho puede ser otra vez el juego de medios de comunicación y mucho, pues, la realidad, ¿no? O sea, como estaban hablando de que siempre el miedo de que el gobierno de López Obrador era súper socialista, comunista, todo lo que, todo lo malo que significa para ellos eso, cuando en realidad, pues, lo hemos dicho y están las cifras, pues, el gobierno de López Obrador fue todo menos eso, ¿no? O sea, les fue muy bien a los ricos, no se les quitó nada, se respetaron inversiones, llegaron a inversiones, o sea, ni al caso, ¿no? Entonces, este, eso puede estar por un lado, por el otro también está lo político que también siento que está un tanto desinflado, que es todo esto que vimos con los reportajes de ProPublica, lo de los otros medios, bueno, lo que sacó Anabel Hernández, este, todo esto que vimos de ligar al presidente López Obrador con financiamiento ilícito en su campaña del 2006. Este, salieron esos reportajes, luego salió lo de la Carta del Mayo, sale la carta de Genaro García Luna donde dice, esa Carta del Mayo confirma que sí hay nexos de López Obrador con el narcotráfico, vimos todo lo de narco presidente, narco candidata, luego narco presidenta, lo siento también yo un tanto desinflado, ¿no? Porque justo quedaron exhibidos como los orquestadores de campañas muy ridículas y muy costosas, por cierto, entonces, como que el asunto político también ahí quedó, ¿no? Como otro esfuerzo no muy exitoso de la oposición por querer ensuciar o por querer dejar la manchita. Incluso, recordemos, hasta Xochitl Galvez fue y le dijo narco candidata a Claudia Sheinbaum en uno de los debates, ¿no? Y después dijo que había exagerado. Ay, perdón. Y la sancionaron a Paz. Y la sancionaron a Paz encima. Todo le salió. Cosas de Xochitl. Es que Xochitl. Cosas que son las Xochitl Galvez le pasaron. Sí, sí, sí. ¿Por qué todavía nadie habla de Xochitl? Ella insiste, o sea, ella quiere salir y está ahí, 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 pero... ¿Comparé cantos en inglés? Ah, en realidad yo nadie en la niña. Solo nosotras ahorita la verdad. Es que vino a mi memoria. Vino a mi memoria, Xochitl. Saludos a Xochitl Galvez. Nosotros sí nos acordamos de ella. Ay, qué oso. Pero bueno, o sea, ese tema también lo siento muy desinflado. Entonces, no sé, no sé si vaya a ser ya más fuerte lo del inicio de la audiencia de Ismael El Mayo Zambada el viernes. Pero, o sea, este, creo que al menos aquí en México, otra vez, aunque seamos solamente espectadores, la mirada política está sobre Calderón. Y está, y como tú bien decías, sobre el PAN. Álvaro Delgado bien lo apuntaba. O sea, es el narcotraficante del PAN. O sea, está ligado Género García Luna a un partido, hay que decirlo, porque los dos presidentes que han tenido ese partido tienen el sello Género García Luna, que son Vicente Fox y Felipe Calderón. Entonces, el partido sí está implicado. No solamente es una responsabilidad de Calderón. Están implicados los periodistas que se dejaron seducir plenamente por Género García Luna, que estaban contentísimos con ser cercanos a Género García Luna. Entonces, pues, creo que aunque Estados Unidos pueda tener sus intereses o sus campañas, o los medios en Estados Unidos puedan tener sus intereses o sus campañas, el interés aquí en México es otro y es uno muy real, ¿no? Que es el de señalar claramente quiénes son los que nos deben respuestas y quiénes son los cobardes que optan por el silencio. Que ahora que mencionabas al Mayo Zambada y lo que va a suceder, creo que, y con todo esto que hasta el momento hemos hablado, también nos deja ver cómo llevan estas campañas a través de medios de comunicación, todas las personas que están trabajando con ellos, para seguir tratando de imponer que el actual gobierno tiene nexos con el narcotráfico, cuando en realidad lo que están tratando de tapar es sus nexos que tienen con el narcotráfico, ¿no? La importancia también de que se dé este juicio de el Mayo Zambada, Ismael, el Mayo Zambada, cuando nos damos cuenta que es el máximo líder o uno de los máximos líderes del cártel de Sinaloa y todo el trabajo que se hizo en su momento, cómo quizás también Genaro García Luna llegó a colaborar con este personaje, ¿no? O sea, todo lo que se puede llegar a destapar, vemos el fin de Genaro García Luna, pero al momento se abren mil puertas para seguir ahondando en cuánto estuvieron metidos el Partido Acción Nacional dentro de estas estructuras y qué puertas se puede llegar a abrir también hacia eso en este juicio meme, ¿no? Con Ismael, el Mayo Zambada, porque es una semana importantísima en cuestiones de cómo vemos la información. Quizás no lo vamos a tratar nosotras diciendo que sí, que el actual gobierno tiene nexos con el narcotráfico, porque ya se dio a conocer por parte de ProPublica y vamos a seguir repitiendo, ¿no? Pero quizás sí lo que ya se sabe y lo que ya estamos viendo y lo que ya tenemos como a Genaro García Luna, quien sí tuvo nexos con el narcotráfico y con el cártel de Sinaloa. Bueno, creo que no nos podemos sorprender, porque justo cuando están estos criminales de alto perfil sentados, pues es cuando en estos juicios, en estas audiencias, es cuando empezamos a conocer las versiones de la historia que normalmente no son públicas, pero que la gente que está en la región, que está en la zona, probablemente ya sabe, ¿no? Y lo saben bien. Es como cuando vas a Sinaloa, por ejemplo, la gente sabe cómo se mueven las cosas. Entonces, entre más te acercas a Badiraguato, entre más te acercas a las zonas en donde están, pues la gente sabe cómo se mueve, pero no dicen nada en realidad. En el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación, es interesante justo lo que estamos platicando, porque añadiendo a lo que ya han mencionado, pues valdría la pena no olvidar el pacto de medios de comunicación. Y quien también estuvo en ese pacto fue Ciro Gómez Leiva, que no perdió la oportunidad, Ciro Gómez Leiva, y no ha perdido la oportunidad, insiste mucho en sus programas, los últimos que hace desde México antes de irse a Madrid, que el que sigue es el presidente López Obrador, bueno, expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, como que le manda la advertencia diciendo, vea lo que le pasó a García Luna, usted es el siguiente. Y, pues, vaya ya, ¿cuánto tiempo tiene el presidente que dejó de ser presidente? ¿Dos semanas? ¿Tres? Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Quince días. Tiene quince días exactamente. Pues sí, ¿verdad? Quince días. Tiene quince días que el presidente, el expresidente de Andrés Manuel López Obrador dejó de estar en el gobierno, y pues yo no he visto ni que empiecen a abrir carpetas de investigación, o que empiecen como a hacer ruido de vamos a detenerlo, no lo he visto en realidad. Creo que lo que ellos esperan es justo que en mayo hable sobre un vínculo que se inventaron y que salió a raíz de, vale la pena recordar, testigos de García Luna. Porque cuando salen estas notas de ProPublica y demás, a quien la DEA, quien le había dado la información a la DEA, fue un testigo colaborador que fue muy beneficioso en la época de Calderón y García Luna, que es muy cercano a estos personajes. Entonces, qué curioso que alguien, que además, ¿no? Esta persona que se le ha tachado en más de una ocasión en Estados Unidos por dar testimonios falsos, que se han caído los casos porque no da información que eventualmente llega a algún lado y solamente quiere mantener este perfil de criminal como para mantenerse vigente y obtener estos beneficios por parte de los convenios en Estados Unidos, es conocido que es un personaje que simplemente no te lleva a ningún lado con su información, pero que está muy cercano a García Luna. Entonces, bueno, creo que volvemos al mismo escenario de cómo están intentando presionar y presionar y presionar y presionar para que se vaya en contra de un Andrés Manuel López Obrador porque siguen sin perdonar que haya abrazado a la mamá del Chapo. Esa es la evidencia más fehaciente que tienen, que abrazó a la mamá del Chapo. Y que fue muchas veces a Badiraguato. Y que fue muchas veces a Badiraguato. Es obvio, ¿no? Claro. Ya. Claro, porque solamente están los criminales en Badiraguato, seguramente, porque hay que seguir estigmatizando a Badiraguato, ¿no? Entonces, Felipe Calderón no pisaba a Badiraguato y su secretario de Seguridad está a punto de recibir sentencia. Creo que el ir o no a Badiraguato no es demostración de culpabilidad alguna. Exacto. No es ningún parámetro. Pero creo que habrá que esperar, ¿no? El caso del mayo en particular, por cómo se dio, ¿no? Se da el presidente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decía, que la violencia que se desató en estos últimos días en Culiacán es por el operativo que ellos llevaron a cabo sin que le avisaran, como tal, a México. Y el operativo, pues, es que los chapitos, ¿no? Joaquín Guzmán López detenga o secuestre, más bien, al mayo y se lo llevara a Estados Unidos para entregarlo y así negociar ciertos también privilegios o oportunidades con Ovidio, porque el mismo, así, por aquí va aterrizando el mayo y por aquí Ovidio lo van sacando de la prisión y hoy está en una calidad de testigo colaborador, ¿no? Testigo protegido, llamémosle, y los chapitos confirman que ellos sí tenían esta negociación, mientras que el mayo dice que no. Entonces, el mayo, hasta este momento sabemos que él no se ha apegado, no ha solicitado apegarse a ningún tipo de criterio ni a ningún tipo de acuerdo que va directo a una audiencia, por lo que veremos un juicio como el del Chapo Guzmán y recordemos lo que pasó en el juicio del Chapo Guzmán, ¿no? Lo que pasa con el Chapo es lo que se termina desencadenando con la detención de García Luna. García Luna no habló. Si hubiera hablado, quizás otra cosa hubiera sido, pero tenemos a un mayo que no solamente, y vuelvo a recalcar lo que dije, podría hablar de los nexos políticos o ventilar nexos políticos actuales, recientes. ¿Cuántos años tiene el hombre operando? ¿Cuántos años tiene el mayo zambada operando? ¿La red del mayo zambada cuánto tiempo tiene operando? Vámonos hasta antes de Cerillo. Salinas. O sea, con Cerillo también operaba García Luna. Con Cerillo hay vínculos comprobados de la familia de Cerillo con narcotraficantes. Y pareciera que la única manera en la que tienen de tapar esto es metiendo a otra gente presa, torturando a otras personas y aventándole la bolita a otros, pensando que quizás esto nunca se va a destapar. Yo del caso de Cerillo, o más bien del caso del mayo, no me espero... Vaya, obviamente el tema de Rocha Moya es de los más hablados, que si fue, que si no fue. Ahorita el periodista Luis Chaparro está diciendo que lo han amenazado, tras revelar que no estuvo en Estados Unidos como él dijo. Es una información que va fluctuando, llamémosle. Pero lo que no creo que cambie es que si este juicio, el del mayo, se extiende y se abre y es tan público como fue el del Chapo en su momento, no solamente hablemos de Rocha Moya, creo que es de los más recientes, si es que se comprueba. O sea, veámonos a Cerillo, vámonos para atrás. Que también ha salido a romper el silencio por lo del Poder Judicial, que es lamentable y es un golpe de Estado. Salinas está muy callado. O sea, creo que ahí es donde podríamos tal vez encontrar muchas otras personas, muchos otros funcionarios, secretarios de Estado, directores de área, incluso hoy senadores, legisladores. No lo sé, que podrían haber tenido estos nexos y que justo así es como pudieron haber detonado sus carreras políticas. Entonces es mucha la incertidumbre con el caso del mayo, pero obviamente vemos este juego mediático de usar para que vean al primero, es al López Obrador. Es al que va a caer, es el primero que va a caer. López está temblando. López está temblando, ¿no? Sí, decía, Ciro es el que más López está temblando. Guarden este tuit. Guarden este, sí. Es que todos los que ponen guarden este tuit, yo creo que deberían de cambiar la frase, ¿no? Ahí les encargo. Porque ya los guardamos. ¿Por qué no deberían? Los guardo, porque los que, es que sí los guardamos y hoy no están saliendo muy bien. No salió muy padre. Xochit será presidenta. Guarden este tuit. Sí, guarden este tuit, Xochit. Sí, sí, sí. Y tú así lo volteas y dices, no, salió bien. Lo guardamos y no te gustó el resultado. Amigo, da de baja tu cuenta. Exacto. Amigo, please. Ahí te encargo. Entonces yo creo que podría, bajo esa misma dinámica, estrategia fallida de guarden este tuit, seguir diciendo a López, lo van a detener, a López, lo van a detener, que está temblando, que ya se fue a esconder, por eso no aparece, ta, 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 ta. Creo que mejor deberían recordar lo que callaron durante el pacto con Calderón y lo que no han dicho desde tiempos de Salinas, Sevillo, porque si alguien sabe y alguien podría hablar porque no ha hecho ningún convenio, es el mayo. A ver, también creo que, o sea, hasta este punto lo que hemos hablado es cómo los medios de comunicación han tratado de imponer sus narrativas. Sí. Hace un momento hacías énfasis, Dani, en los medios españoles, como también ya se metieron a hablar sobre este tema, ¿no? Ajá, contra la presidenta y todavía contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, leí un texto de Genaro García Luna sobre cómo era un buen recluso y la buena conducta que tiene, o sea, siguiendo con esta línea de no es que es el superpolicía, es un gran trabajo porque en realidad estaba tratando de desempeñar, ¿no? Y tener lo mejor para su país. Él solo quería la paz mundial. Ah, exacto, él solo quería la paz mundial, como hasta ahorita, ¿no? O sea, seguían diciendo Típico de panista decir que es un perseguido político, ¿no? Sí, además. Diez frases de panista. Tómbola. Guarden este tuit. Guarden este tuit. Es un perseguido. Guarden este programa. Sí, guarden este programa. Es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Pero, o sea, siguiendo con esta lógica de que Genaro García Luna es inocente, ¿no? O sea, que él nada más es una víctima más del sistema y que los argumentos que se dieron en el juicio son argumentos que se caen porque son de narcotraficantes. Entonces, se olvidan de toda la investigación que hay detrás e incluso de estas declaraciones que daban las mismas autoridades de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora en esta misma narrativa se viene que le den o 20 años o una cadena perpetua, que es lo que está pidiendo la Fiscalía de Nueva York, pero también sale una carta que da el abogado César de Castro para decir, Genaro García Luna quiere hablar, quiere hablar en esta sentencia. ¿Qué van a hacer los medios de comunicación ahora? ¿Y qué va a decir también Genaro García Luna si en la carta que se publica, él dice que tiene pruebas y tiene todo lo necesario para inculpar al expresidente Andrés Manuel López Obrador y estos nexos con el narcotráfico? Entonces, creo que también uno de los puntos que va a dar Genaro García Luna va a irse por este lado, de decir, aquí hay y yo puedo cooperar para decirles, pasó su tiempo, pudo haber sido un testigo también colaborador de las autoridades estadounidenses, pero va a regresar a lo mismo, va a seguir insistiendo para tratar de desviar toda esta tensión en contra de los panistas, de los priistas, porque también hay que decir, Enrique Peña Nieto está implicado en este tema al momento de haber seguido con esta guerra contra el narcotráfico. Entonces, ahora que tome la palabra este miércoles 16 de octubre, también va a ser para tratar de seguir con esta narrativa, ¿no? De el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el actual gobierno tiene nexos con el narcotráfico y cómo los medios de comunicación van a seguir repitiendo cada una de estas frases, porque el jueves, más allá de ver titulares de se le da cadena perpetua a Genaro García Luna, vamos a ver qué fue lo que dijo Genaro García Luna en este juicio, ¿no? Entonces, cómo también se vislumbra este tema en los medios de comunicación para las siguientes semanas, porque va a ser una semana muy, muy interesante. Bueno, ya empezaron, ¿no? Diciendo cómo se va a vestir García Luna para su juicio, que se va a ir de traje, de camisa, de no sé qué color, y pues lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Así como, bueno, eso no es lo importante, no nos desviemos. Recuerden en la sesión pasada cuando mandó un beso, ¿no? A su esposa. Y esa fue la noticia. Y si uno hoy pone García Luna en Google, te aparece cómo va a ir vestido, ¿no? A escuchar su sentencia. Y eso es claro, ¿no? O sea, ese es el último de los esfuerzos de los medios de comunicación por decir, hay cierta lealtad y no nos desviamos. Estamos muy preocupados por cómo te vistes y si llevas zapato boleado o no. Un equipo y va para tu señora, ¿no? Ah, sí. Exacto. Hubo la nota de la primera dama en 15 de septiembre. Ándale. ¿Quién diseñó el vestido de la primera dama? Exactamente. O sea, yo creo que no están, o sea, siguen en esa, en esa lógica. La otra es el post, ¿no? Que es lo que nos tiene que seguir importando por el nivel y no solamente dentro de los medios de comunicación. Tendríamos que estar pensando que eventualmente un saneamiento del sistema judicial en este país nos llevaría a que también hagan investigaciones en aras de reconfigurar la historia de este país, ¿no? Esperando a si dice algo o no una corte en Nueva York. O sea, yo creo que tiene que haber de todas maneras investigaciones paralelas porque el nivel de colusión entre el crimen organizado, el aparato de Estado, pero además con esta diversidad, ¿no? Que es lo que las economías criminales se diversificaron, que era de lo que hablabas, Dani. No solamente es, bien lo dices, la venta de estupefacientes o de marihuana. Ese es creo que ya el mal menor dentro de lo que está pasando en ciertas partes de este país, sino el control territorial con las personas incluidas, ¿no? Cómo se produce el limón, el aguacate, quién puede o no producir, por dónde pasa o no el tránsito público, los camiones. O sea, es de verdad impresionante lo que nos enfrentamos al hablar de la delincuencia y del crimen y la economía criminal. Entonces, los medios de comunicación están haciendo lo que mejor les compete, que es seguir funcionando a los intereses de unos cuantos. Y también hay que decirlo, los medios también son responsables de esto. Entonces, ¿cuánto de ese dinero, de esa economía criminal que se movió durante décadas, terminó directamente en manos de los medios de comunicación? Ojo, hay ejemplos. En Nicaragua, hace un par de años, detuvieron camionetas de Televisa que se comprobó que eran de Televisa llenas de droga. O sea, eso no hay que olvidarlo. Entonces, también en ese nivel, los medios de comunicación, no solo por acción, omisión y declaraciones, sino hasta por la participación directa en algo tan sencillo como la distribución, también están implicados. Bueno, vámonos al paréntesis de Paul Stanley. Se acordarán del... Todos nos acordamos del caso de Paul Stanley. Pero ¿cómo es que...? ¿De Paco Stanley? De Paco Stanley. Yo estoy diciendo, pues, de Paco. ¿Qué? Ay, yo ese no me lo sé. Ese no me lo sé cómo era. No, de Paco. Pero cuando sale en uno de sus programas, no lee un mensaje de saludos el mayo. ¿Quién es el mayo? Ay, no lo tenía que leer. Sí, o sea, digamos, no... Los medios de comunicación no son los que salen ahí en los shows. Son también aparatos ligados directamente a la economía criminal. Entonces, también los medios, evidentemente, tienen que hacer lo suyo, que es lavarse las manos, ¿no? No solamente hay que recriminarles el pacto de silencio, en donde dijeron, ay, bueno, ya, desde hoy en adelante siempre va a ser un día soleado, ¿no? O sea, no, también están implicados en ese nivel con el crimen organizado. Entonces, pues eso. Yo solo espero que esto sea así, mira, una franjita por donde salgan ciertos rayos de luz y no sé cuánto tiempo va a tardar en desmenuzar todo eso, pero más de uno tendrá que salir implicado en esto. ¿Cadena perpetua, Dani? ¿Crees para Genaro García Luna? No, pues prendemos veladora para eso, ¿no? Están sirios todos desde hace una semana. Ajá, o sea, no, pues no me atrevería como a dar un pronóstico de que me gustaría apostar, sí, pero... Uno nunca sabe, ¿no? Sí, o sea, de que queremos, queremos, creo todos, ¿no? Que sí haya una cadena perpetua, pero no sé, no sé si eso ocurra, porque también aparte si le dictan 20 años, este, que es lo que pide su defensa, le restan lo que ya estuvo ahorita, más el buen comportamiento, entonces, pues, Genaro García Luna puede salir libre en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, lo que queremos, el escenario que queremos, claro que es una cadena perpetua, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero, este, sí quiero como ahondar mucho en el punto con el que cerraba Lina, que es el que se tiene que abrir toda la estructura, ¿no? O sea, este, ya, también Claudia Sheinbaum, la presidenta, ya también dejó ver una pregunta que le hace creo Vicente Serrano, justamente sobre si iba a reabrir el asunto de enjuiciar a los expresidentes, este, también ya dejó como muy lejana la posibilidad, lo cual se me hace realmente lamentable, este, porque se va a una oportunidad, ¿no? No, este, pues, no política, sino otra vez regresando a un tema de heridas abiertas, ¿no? O sea, también los expresidentes son heridas abiertas para todos nosotros, en mayor o menor medida, este, entonces, pues, bueno, se deja ir esa oportunidad, pero ya que no quieren ir hacia arriba, que, eh, quien, quien es el único que está arriba de, de Genaro García Luna es Calderón, ya que no quieren ir hacia arriba, ojalá no tengan el miedo de ir hacia abajo, ¿no? Que es toda la estructura, no solamente la familiar, sino, este, lo de Guillermo Galván Galván, que era el secretario de la Defensa Nacional con, este, con Felipe Calderón, o sea, las violaciones a derechos humanos en la guerra contra el narcotráfico son más de 10 mil, ¿no? Eso también está documentado y documentado con sangre, porque a las organizaciones les costó mucho trabajo hacerlo, ¿no? Entonces, este, pues, vamos a ver qué fue lo que ocurrió, vamos a empezar a entender qué fue la guerra contra el narcotráfico realmente, ¿no? Vamos a hablar cuántas fueron las víctimas reales, qué es lo que se hizo, quiénes están siendo castigados por esos delitos, porque son delitos, ¿no? Entonces, si no hay quien ir hacia arriba, vamos hacia abajo, que no haya ese temor, ya que está la cabeza con una condena, ojalá sea cadena perpetua, pero vamos hacia abajo, vamos a ver qué es lo que ocurrió, vamos, o sea, apenas estábamos hablando del mecanismo de esclarecimiento para delitos de la etapa de la guerra sucia, de también, o sea, no nos vamos a esperar tanto tiempo para hablar de una comisión para la verdad sobre la guerra contra el narcotráfico, ¿no? O sea, no quiero estar yo hablando 30 años después sobre lo que ocurrió en la guerra, cuando todavía podemos tener a muchos de los actores vivos pagando sus facturas, ¿no? O sea, haciendo frente a la justicia. Entonces, pasa por muchos filtros lo que hablaba de la fiscalía, lo que hablamos ya de los jueces, pero sí también es un asunto de voluntad política, y ya que Felipe Calderón ha sido un personaje que ni el expresidente López Obrador dejó en paz en sus meñaneras, y que en estos 15 días la presidenta tampoco lo ha dejado en paz al momento de ser clara en sus críticas, pues bueno, hay que entrarle al tema, pero en serio, ¿no? Hay que dejar de ser solo un asunto que mencionemos en mañaneras, en conferencias de prensas, y pues vamos a entrarle en serio. El asunto ya con el secretario, con el superpolicía condenado, lo amerita, y lo amerita sobre todo las deudas que tenemos con muchas, muchas víctimas, entonces, pues ojalá ese sea el siguiente capítulo. ¿Tú sí crees que esto pueda llegar a pasar, Meme, o sea, que se toque a algún otro personaje y que se abra esa herida de la guerra contra el narcotráfico para ver también aquí quién está implicado y que haya un juicio medianamente similar a lo que estamos viendo? Yo lo que veo es, entendiendo los factores que nos llevan hasta acá, el que haya pasado lo de García Luna, el que estemos viendo cómo esta cloaca se ha estado destapando, es porque también no hubo un gobierno federal que lo frenara, ¿no? Porque no es que Peña Nieto no hubiera tenido un poder para frenar ciertas cosas mediáticas o para tomar ciertas decisiones y evitar que esto escalara. Lo Calderón lo hizo con los medios de comunicación. Entonces, al no tener un gobierno que intenta frenarlo, creo que sí. Creo que sí pueden pasar muchas de estas cosas porque ya no hay alguien que diga guarda este expediente abajo y olvídalo, quema, lo desaparécelo. Pero por el otro lado también estamos viendo a un poder judicial que está muy ligado a estos intereses. Y que sí quieren hacer eso. Exactamente. O sea, entonces, por parte del gobierno federal y por parte del poder, el poder más grande que tenemos en México, la autoridad ejecutora más grande, no. Pero el poder judicial, sí. Entonces, volvemos a la importancia de una reforma, de lo que fue la reforma hoy ya ley vigente, ley judicial, porque estás haciendo una sacudida de aquellos que sí te entorpecían casos y que hoy públicamente lo dicen, ¿no? Patricia Guayo, vocera del Poder Judicial, sale a decir que ellos van a boicotear. O sea, abiertamente no saben qué casos, pero que los van a boicotear y que van a obstaculizarlos y que van a quemar expedientes. Ya salieron videos de juezas quemando expedientes de amparos por tómbolas. Entonces, por supuesto que ahí es en donde está el freno que podríamos llegar a tener. Creo que también un gran freno ha sido las propias fiscalías, de las que también ya vendrá, ya se anunció esta también reforma, porque también los fiscales están vinculados, que no se nos olvide el caso de Uriel Carmona y de otros fiscales, el exfiscal hasta de Nayarit, que está también preso, vinculado al mismo tema. Entonces, por supuesto que no solamente se centra en quienes fueron integrantes de gobiernos, secretarios de Estado, etcétera, etcétera, o de distintos gobiernos, sino también en los autónomos o en el Poder Judicial. El caso del fiscal de Guanajuato, yo creo que habría que verlo como a distancia. No vamos a ver qué pasa en estos días. Entonces, creo que sí, creo que sí lo vamos a ir viendo. Mucho depende de estas modificaciones que se hayan hecho. Mucho depende también lo que pasa en Estados Unidos y eso es lo lamentable, que no depende mucho de nosotros. Me encantaría que aquí se abrieran esos expedientes, que se supone que están abiertos, pero que, bueno, no vemos que avancen y vemos que no se habla mucho del tema. Eso es lo que sí me encantaría, que la justicia no la imparta a Estados Unidos, porque es a modo, es a lo que a ellos les conviene, y no a lo que aquí necesitan nuestras víctimas. Las madres y padres de los desaparecidos, las madres y padres, hermanas, hermanos, hijos de las víctimas, sobre los daños colaterales, como los llamaron en su momento, esas personas no tienen esa justicia, ¿no? Porque ellos ni han aparecido los cuerpos, ni han aparecido los rastros, ni nada. Y a Estados Unidos eso no le interesa, ¿no? A Estados Unidos son otros temas los que le interesan, más relacionados con poder y dinero, ¿no? Entonces, creo que aquí hace falta sembrar, ¿no? Poner ese escenario, ese punto sobre la mesa. Pero creo que sí estamos en el camino. O sea, sí, al menos sí veo que estamos en el camino de, no quiero decir mañana o el próximo año, pero quizás en cinco años, cuando terminan ya de cuajar todas estas modificaciones, empecemos a ver algo que México no ha hecho en décadas, que es hacer justicia a sus víctimas. Eso es lo que creo que estaremos encaminados, y depende de varios factores, pero bueno, yo creo que ahí. Sí, lo veo lejano, ¿no? También. Y creo que todas... Cinco años, dijiste. Cinco años para empezar a ver que funciona, porque, o sea... Es que, o sea, vienen varios cambios, ¿no? O sea, este cambio que vemos con... Que ya sí hay que recordarlo, ¿no? Ya no es una reforma al poder judicial. Es la ley. Es la ley judicial, ¿no? O sea, es una ley que viene de la elección 2025, luego 2027. Sí, que ya está en trámite, ¿no? O sea, ya empiezan estos cambios a hacerse realidad, pero que van a venir todavía muchos frenos, que van a venir todavía muchas trabas para que no se concrete. Sin embargo, el objetivo es este, ¿no? Que todas las familias, que todas las víctimas, que todas las personas a las que no les interesa Estados Unidos obtengan esta justicia y vean este rayito de luz, porque muchas veces quizás las personas que tuvieron una víctima, víctima que se vieron afectadas durante la guerra contra el narcotráfico, no les importa, ¿no? Saber cuántos años va a pasar Genaro García Luna en la cárcel o si llega el expresidente Felipe Calderón. Lo que ellos quieren es que le regresen a sus desaparecidos, a sus víctimas. Entonces, todavía queda mucho, mucho, mucho por trabajar y todavía son varios pisos, ¿no? Que tendría que tener la cuarta transformación para que veamos también estos hechos que han prometido incluso en campaña. Entonces, pues ahí está también parte de lo que se vislumbra. Son distintos cambios que se vienen y ojalá, ojalá, ojalá que usted siga aquí con nosotras acompañándonos para que tengamos, ojalá, el gusto de decir sí, sí se enjuició a Felipe Calderón. Pues seguramente mañana lo diremos a lo mejor en la Feria del Libro. Esperemos que mañana en la Feria del Libro... Bueno, no es Felipe Calderón, pero sí vamos a poder decir de que... Ah, bueno, en Genaro, sí. Bueno, sí, mañana en la Feria del Libro, a las 6.15, a las 6.15 en el Zócalo, en el foro Felipe Carrillo Puerto. El principal. Ahí estaremos dando la primicia a ver qué pasa de la audiencia. Hagan changuitos. ¿Cómo va? ¿Tenemos tiempo para mañana? Hagamos tiempo para que en vivo soltemos esa información. Sí, ya tendríamos temas. Acompáñenos, acompáñenos ahí en el Zócalo. Micrófonos abiertos también para escuchar a ustedes después de que vieron este Versus y su retroalimentación. Muchísimas gracias, Dani, compañía. Gracias a ustedes, chicas. Meme, que estés mejor. Cuídate, por favor. No, estamos contigo. Estamos contigo. Te apagamos. Alina Duarte, que pases un excelente martes. Y una gran semana. Nos vemos mañana. Claro que sí. En la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Gracias, Tri. Y sobre todo gracias a ustedes por quedarse hasta el final de esta transmisión. Suscríbase a Estudio B. Déjenos sus comentarios. Y déjenos también un me gusta. Bye. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.